¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Bienvenidos a M&M, el hogar de las finanzas. No es la primera vez que hablamos de empresas en el canal, anteriormente hablamos de las empresas más importantes por cada estado de México y aprendimos que la economía de cada país crece en función de la calidad de empresas que existan en el mismo, ya que generan empleos y crean bienes y servicios que mueven a la economía. En el video de hoy hablaremos de otro país latinoamericano y de las empresas más valiosas que han sido creadas en ese lugar. Con más de 50 millones de habitantes, además de ser el segundo país con más hispanohablantes solo detrás de México, Colombia es un país ubicado en Sudamérica, comparte fronteras con Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil y Perú y es la cuarta economía de América Latina detrás de Brasil, México y Argentina. Colombia, además de ser un país hermoso, megadiverso, con una cultura envidiable y un café inigualable, cuenta con empresas muy importantes que lo han llevado a ser uno de los países más importantes de la región latinoamericana y es por esto por lo que el día de hoy te platicaré de las 10 empresas más valiosas por sus resultados financieros y que son orgullosamente colombianas. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio de Colombia, mediante el cual el presidente de la República de Colombia ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Este organismo agrupa la más completa información del sector empresarial colombiano y es la fuente principal para la realización de este video. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. Número 10. Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. Fundada en 1920 y con sede en la ciudad de Medellín, Nutresa cuenta en la actualidad con cerca de 46 mil colaboradores y opera a través de ocho unidades de negocio, cárnicos, galletas, chocolates, tres montes luchetti, cafés, alimentos al consumidor, helados y pastas. Grupo Nutresa cuenta con un modelo de negocio diferenciado a partir de su gente. Talentosa, innovadora, comprometida y responsable, que aporta al desarrollo sostenible. De sus marcas, que son líderes, reconocidas y queridas, que hacen parte del día a día de los consumidores y se soportan en productos nutritivos y confiables. Y de su red de distribución, con una oferta diferenciada por canales y segmentos, que hace ampliamente disponible el portafolio de productos en toda la región estratégica. Por si fuera poco, Grupo Nutresa es considerada como la segunda empresa mejor reputada de Colombia, de acuerdo con el monitor Mercoempresas 2019 y segundo mejor empleador del país, según Mercotalento 2019. Número 9. Zenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, mejor conocido como Zenit, es una empresa colombiana con sede en Bogotá, que brinda servicios portuarios, logísticos y de transporte y almacenamiento a la industria del petróleo y gas. La compañía es filial de propiedad exclusiva de la petrolera estatal Colombia, Ecopetrol, y se formó en 2012 con el fin de administrar los activos Midstream de su matriz, los que incluyen los ductos Osensa, Oleoducto de los Llanos Orientales, Oleoducto Bicentenario de Colombia y el Oleoducto de Colombia. En total, Zenit opera una red de oleoductos de 2.969 kilómetros y una de polioductos de 3.681 kilómetros, además de los 1.817 kilómetros que comprenden en conjunto sus filiales. La compañía también cuenta con infraestructura de almacenamiento en los descargaderos de Monterrey, Aranguaney, Basconia, Banadia y Ayacucho, y los cargaderos de Pozos Colorados y Tocantzipá. Su misión es la de satisfacer las necesidades de sus clientes garantizando soluciones integrales de logística en el negocio de hidrocarburos, gas, biocombustibles y petroquímicos, ejecutándolas de manera oportuna, confiable, eficiente, segura y sostenible, maximizando el margen para los integrantes de cada cadena de abastecimiento del país. Número 8. Nueva EPS es una sociedad anónima constituida que surge como entidad promotora de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiario en la ciudad de Bogotá. Inició operaciones el 1 de agosto del 2008 con los afiliados del Instituto de Seguros Sociales, que fueron trasladados a la compañía. Nueva EPS ha logrado crecer en usuarios convirtiéndose en una de las EPS más grandes del país y la primera en cobertura con presencia en 1.117 municipios en todo el país. Cuenta con 4.300 empleos directos y no está integrada verticalmente, pero administra una red de más de 2.700 instituciones prestadoras de salud, que emplean a más de 200.000 trabajadores. Estas le permiten atender a sus más de 6.5 millones de afiliados, 18% de todo el sistema. La operación es enorme. Cada minuto atienden 7 urgencias, 3 hospitalizaciones, 2 cirugías y prescriben 43 fórmulas médicas. En promedio, al día manejan 6.700 personas hospitalizadas y durante el 2019, la nueva EPS realizó más de 118 millones de actividades de salud. El propósito de nueva EPS es la protección integral de la salud de sus afiliados, razón por la cual se enfoca en gestionar sus riesgos con un alto compromiso en prevenir, mantener o mejorar sus condiciones de bienestar y la de su grupo familiar. Son un aliado del bienestar de sus afiliados y ofrecen un servicio con sentido humano, con el lema, Somos gente cuidando gente. Número 7. Con sede en la ciudad de Barranquilla, aerovías del continente americano. Avianca es la Aerolínea Bandera de Colombia, propiedad de la sociedad panameña Avianca Holdings, fundada en 1919. Con el nombre de Skata, es mundialmente la segunda aerolínea más antigua, después de la KLM, que fue fundada 58 días antes, y la más antigua del mundo con operaciones ininterrumpidas. Posee la segunda flota más grande de Sudamérica, después de la chileno-brasileña Latam, y es la tercera mejor aerolínea en el subcontinente. Sus centros de conexiones están localizados en los aeropuertos El Dorado de Bogotá, El Salvador de San Salvador y Jorge Chávez en Lima. Desde estos tres hubs, opera vuelos programados y charteres al continente americano y a Europa. Actualmente realiza alrededor de 700 vuelos diarios, con 189 aeronaves a 75 destinos en 26 países, y han transportado a más de 30 millones de pasajeros. Simplemente la aerolínea que conecta a Colombia con el mundo. Número 6. Empresas públicas de Medellín, más conocida como EPM, es la empresa de servicios públicos domiciliarios más grande de Colombia, creada el 6 de agosto de 1955. En su primera etapa, EPM solo atendió a los habitantes de Medellín, la ciudad donde inició sus actividades. Desde entonces, ha alcanzado un alto desarrollo que la sitúa a la vanguardia del sector de los servicios públicos en Colombia. Organizada bajo la figura de empresa industrial y comercial del estado, de propiedad del municipio de Medellín, EPM imprime los más altos estándares internacionales de calidad a los servicios que presta. Energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento. Experiencia, fortaleza financiera, transparencia y capacidad técnica son los principales rasgos que identifican a esta organización, cuyo enfoque principal es su responsabilidad social y ambiental. EPM llega a 123 municipios de Antoquia, en Medellín, y el área metropolitana del Valle de Aburrá atiende a 3.6 millones de habitantes. EPM es la empresa con más activos en el país después de Ecopetrol. En la encuesta Élite Empresarial del 2014, EPM fue escogida como la empresa más innovadora de Colombia. Además, ocupó la cuarta posición de las empresas más admiradas por los empresarios. La búsqueda de la sostenibilidad es la clave de las actuaciones de EPM. Por eso, ha sido protagonista en el desarrollo social de Medellín y de las demás ciudades de Colombia, donde hace presencia con sus servicios. De esta dinámica, hacen parte programas como el de Energía Prepago, que permite prestar este servicio a miles de familias con dificultades de pago. Además de Antioquía Iluminada, que conecta a los sectores rurales más apartados de la región. Y el Plan Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia. Número 5. Grupo Éxito es una empresa multilatina colombiana del sector retail. Nació en 1905 con la marca Carulla y desde 1999 su accionista mayoritario es el grupo francés Casino. Es líder del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto y en Argentina con las marcas Libertad y Paseo. Grupo Éxito es un negocio que se adapta a las nuevas formas de consumo de los clientes, a través de la innovación, la transformación digital, las experiencias y la sostenibilidad. Responde a un entorno competitivo y aporta al desarrollo de los lugares donde tiene presencia. Actualmente cuenta con más de 40.000 empleados distribuidos en Colombia, Uruguay y Argentina. Número 4. En Medellín se encuentra Argos, una holding de infraestructura referente en el continente americano. Líder en el negocio de cementos con una estructura única de inversión en concesiones viales y aeroportuarias y un portafolio diferenciado e innovador tanto en energías convencionales como renovables. Su compañía cementera Argos tiene operaciones en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Honduras y el Caribe. Celsia, su compañía de energía, posee plantas de generación hidroeléctricas, térmicas, solares y eólicas en Colombia, Panamá y Costa Rica y distribuye energía a más de un millón de clientes en Colombia. Grupo Argos también tiene negocios en instalaciones portuarias y bienes raíces en Colombia. Tiene 4 puertos en los Estados Unidos y 4 en Colombia, así como 2 en Venezuela, 1 en Panamá, 1 en la República Dominicana y 1 más en Haití. En Colombia, Argos es el más grande transportador de carga terrestre. Tiene 14 plantas productoras de cemento, del cual 11 están localizadas en Colombia y el resto están en Panamá, Haití y la República Dominicana. 4 de las 11 plantas colombianas están localizadas en el área norte de Colombia y se dedican a exportar, mientras que para la demanda doméstica existen 7 plantas localizadas en Antioquía, Cundinamarca, Valle, Poyacá y Santander. Argos está comprometido con la sostenibilidad y actúa guiados por el principio de la generación de valor para todos sus clientes. Esto les ha permitido convertirse en la empresa más sostenible del mundo en la industria de materiales de construcción, según el Dow Jones Sustainability Index, del que forman parte desde hace 6 años. Número 3. La refinería de Cartagena es hoy un gran complejo industrial y de refinación, vital para la industria y la economía nacional, la seguridad energética del país y la producción de combustibles limpios. Además, es la refinería más moderna de toda América Latina. Su origen se remonta a 1957, cuando fue construida por Exxon como un complejo de refinación de combustibles para suplir la demanda de la costa del Caribe. Luego, en 1974, fue adquirida por Ecopetrol. Los combustibles que produce la refinería de Cartagena son los más limpios de la historia de Colombia y esto causa que la nueva refinería de Cartagena sea un ícono de la industria nacional y un activo productivo valioso para la nación, que introdujo a Colombia en la era de la refinación segura, moderna y de última tecnología. Número 2. Nacido en Bucaramanga en 1968, Terpel es una distribuidora y comercializadora de productos derivados del petróleo y gas. Su red local de estaciones de servicio está compuesta por más de 2.000 puntos de atención, donde se comercializan combustibles líquidos y gas natural vehicular. En el segmento de lubricantes automotrices, cuenta con una planta en Bucaramanga, que atiende el mercado local y exporta productos al extranjero. Sus clientes industriales operan en los sectores mineros, hidrocarburos, transporte, construcción y agroindustria. También opera 15 aeropuertos colombianos. A nivel internacional, Terpel tiene operaciones en Panamá, México, Ecuador, Chile, República Dominicana y el Perú. En 2013, reestructuró sus operaciones, absorbiendo los grupos de inversión, Proenergía y sociedades de inversión en energía, así como la unidad Terpel del centro. El propietario mayoritario es compañía de Petróleos de Chile, COPEC, empresa que tiene el 95.99% de Proenergía Internacional, la cual a su vez tiene una participación del 52.8% en la Sociedad de Inversiones de Energía, empresa con una participación del 67.4% en la organización Terpel. Número 1. Ecopetrol, antes empresa colombiana de petróleos, es una petrolera estatal colombiana, dedicada a actividades de exploración y producción de hidrocarburos, refinación y petroquímicos, así como al transporte de petróleo y gas. En octubre de 2018, Ecopetrol inauguró un proyecto enfocado para toda la población, en conjunto con el municipio de Castilla la Nueva, logró consolidar una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la orinoquía colombiana. Se trató de la primera ecobiblioteca del país, que prepara a las futuras generaciones con tecnología de punta, con miras al desarrollo de la región. Actualmente, Ecopetrol es la empresa más grande del país, con ingresos de más de 69 mil billones de pesos colombianos, registrados en 2019, y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo, y es una de las cuatro principales de toda Latinoamérica. Y bueno, eso es todo por hoy compañeros, espero que hayas disfrutado de este video. Te invito a revisar el canal, si quieres ver más videos con este tipo de contenido. Deseo que tengas un gran día el resto del día, te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos pronto. ¡Gracias!